¿La votación será una sola papeleta? La votación, nosotros recuerden que cuando presentamos ante el Pleno que se admitiera la moción nominativa, no se pasó a votación, entonces será mediante una moción nominativa, para que una nómina de 15 pueda ser sometida a votación. Si se somete a votación esa nómina de 15 y no se alcanza a los 86, entonces tendríamos que pasar a la siguiente parte del proceso, que esa sí llevaría a través de una papeleta. ¿Y esa nómina de 15 es el consenso que llevan entre bancadas y esa reunión que han sostenido con usted? Así es, Jackie. Esta nómina de 15 es la que deberíamos nosotros de presentar ya con el consenso de todas las bancadas. Como dije antes, en la reunión de jefes de bancada manifestaron su voluntad política ya los demás partidos, solamente faltaría que el Partido Nacional ya se decida para no poner más condiciones de último momento y que no parezca, porque ojo, hasta ahorita puedo decir que parece que no quieren que se elija una nueva corte y que siga la misma Corte Suprema de Justicia. Y eso se va a ver si llegan ellos a la decisión de que podamos elegir la Corte Suprema de Justicia tanto o el viernes o en cualquier día de esta semana, el martes. Es posible, si ya ellos están decididos. Y en las últimas horas hemos escuchado que el designado presidencial Salvador Narrala lo desconoce como miembro del Partido Salvador de Honduras. Bueno, Salvador Narrala, él ha dicho varias cosas, yo lo respeto porque él es designado presidencial. Debo de recordar que no puede haber injerencia de un poder sobre otro, por esa razón es que yo, a pesar de que fui electo en un partido en el cual hemos sido parte, yo no tomo mucho en consideración esto. Habría que ver, por ejemplo, algunos otros miembros del Partido Salvador de Honduras que casualmente hoy algunos públicamente han manifestado que son afines a otro partido político. Recuerde que fue un partido que se integró con personas de diferentes partidos políticos. Así que yo respeto lo que él pueda decir y no es algo que a mí me afecte.